Música 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 Yo soy Youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno chicos, yo les traigo la review de un super mod para Minecraft 100.1 ¿Cuál es el de? más espadas modos y bueno este mod lo que en general es una cantidad de 5 espadas nuevas en nuestro Minecraft P, y bueno comencemos con el review bueno antes que nada ven que en la parte superior derecha de la pantalla hay un botón de créditos bueno pues si le damos ahí están los créditos que ahorita me voy a enseñar bueno vamos aquí al chat y ahí te podemos hacer los créditos que se pueden hacer por grabar les dice los créditos para... estos son los créditos para Mr.Craft VR y para JavaGamesh VR estos son los que damos desde el mod, que es un muy buen mod para mi parecer y bueno, el mod está en portugués y no me equivoco de idioma así que no es tan difícil entenderlo bueno, vamos por acá y aquí como pueden ver bueno, antes que nada ven que en la parte inferior derecha de la pantalla se ve un botón que dice SWORD bueno, si ahí le picamos ahí se pueden ver las espadas que podemos negarnos bueno, ahí se pueden ver espada, dos fuego pues eso significa espada de fuego le damos y se agrega solo como pueden ver ahí y ahí vamos con espada explosiva le damos le damos espada master le damos espada poderosa y espada teleporter bueno, estas espadas lo que van a hacer van a hacer agregarnos unos efectos de fusiones como vamos a ver aquí aquí tengo unos servicios preparados bueno, espada de fuego como pueden ver nos da resistencia al fuego pero en generación 3 bueno y pues este espada lo que va a hacer obviamente va a hacer quemar a los cuerpos pero como tienen muy poca vida los mata de un solo vuelto como pueden ver ahí bueno seguimos con la espada explosiva que nos da los mismos efectos de fusiones pero antes que nada nos dan unas partículas increíbles como pueden ver ahí con los caminos y dar el juego igual solo que partículas de fuego se ve super genial bueno seguimos con las siguientes espadas lo cual son la espada explosiva bueno esta como nos da regeneración no creo que nos mate así que ahora lo veremos muere como pueden ver ahí no nos mató esto luego yo lo cubro con el creativo no hay problema bueno vamos con los siguientes que es la espada master esta espada no nos agrega ningún efecto de poca nuevo ni nada pero esta es pero esta pues no nada obviamente bueno ni obviamente porque se suponía que tenía bueno esta es una espada poderosa como pueden ver ahí que es igual que la espada explosiva y si no me equivoco la espada de fuego pero bueno vamos aquí y oh donde esta como pueden ver ahí pues bueno pasamos a la última espada que es la espada de leportes que esta como ya lo vieron ahorita les enseñaré estos objetos de fusiones cuales son visión nocturna 2 y fuerza 4 bueno mientras nosotros tengamos las espadas en la mano no se van a quitar los objetos de fusiones van a ser infinitos pero esto es para lo que hacemos hacer los envueltos vamos a poner ahí y ahí lo que me gustó es que el consultor para el piso con esta se va a tener que transportar como vamos a ver ahora miren se te transporta genial no vamos 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 como ven aquí me estoy medio transportando se podría decir no bueno y lo que me gustó también de esa espada es que si estás así no bueno tocas allá tocas aquí y estoy afuera bueno segundo intento vamos baja ok ahora sí vamos a ver tocas aquí porque estoy afuera bueno pues antes que creo que tienen que ser de este lado sí sí como pueden ver ahí está súper genial este modo yo se los recomiendo mucho y bueno eso sería todo chicos espero que les haya gustado lo siento por eso si te gustó dale like comento suscríbete comparte mira con tus amigos y nos vemos hasta la próxima adiós adiós chao nos vemos ah se me está acabando la regeneración no voy a morir chau 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 chau